Muy buenos días, bienvenidos todos a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, al auditorio de nuestra sede en Moyendo. Permítanme dar la bienvenida a la máxima y a la autoridad de la Universidad Nacional de San Agustín, al doctor Roel Sánchez Sánchez. Permítanme también saludar la presencia de quien es el parlamentario andino, el doctor Alan Farro Reynoso, quien a través de una conexión por MIT nos acompaña esta mañana y él es el director de la Cátedra UNSA, el doctor Alan Farro, bienvenido. Saludamos y agradecemos la presencia del señor alcalde de la provincia de Islay, Edgar Augusto Rivera Cervera. Muchas gracias, señor alcalde, por lo que hablamos. Saludamos y agradecemos la presencia también del contador público colegiado, Lorenzo Queaselis, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Moyendo. Bienvenido. Saludamos la presencia también del doctor Tomás García Vargas, decano de la Facultad de Administración. Doctor Tomás García, bienvenido. Saludamos la presencia también del señor Juan Diego Bernedo Ituzaca, representante de la Municipalidad de Punta Bombón. Bienvenido, señor Bernardo. Saludamos la presencia del doctor Roberto Gamero, jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social de nuestra universidad que nos acompaña. Saludamos la presencia de la representante del terminal internacional del sur, que también nos acompaña en la sala. Señores periodistas, amigos todos, estudiantes de la sede de la filial Moyendo, bienvenidos todos a la presentación y la inauguración de la cátedra UNSA en nuestra filial Moyendo. Para ponernos en contexto de lo que vamos a inaugurar y a lanzar el día de hoy, debo dar lectura a la resolución del Consejo Universitario número 0047-2021, de fecha 21 de enero del presente año. La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa está constituida conforme a la ley número 30.220, la ley universitaria, y se rige por sus respectivos estatutos y reglamentos, siendo una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinde una formación humanista, ética, científica y tecnológica, con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. En ese sentido, debemos indicar que el artículo 5 del Estatuto Universitario de la UNSA, referente a los fines de la universidad, señala lo siguiente. La universidad tiene los siguientes fines. Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 5.2. Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social y de acuerdo a las necesidades del país. 5.3. Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo. 5.5. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística, así como la creación intelectual y artística. 5.8. Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial. Y 5.9. Servir a la comunidad y su desarrollo. 5.4. En lo que nos compete a nuestra presencia en Moyendo. Con fecha 5 de enero de 2021, se realizó la inauguración de la filial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en la ciudad de Moyendo, para el mejoramiento de los servicios de formación profesional de administración y extensión universitaria de la UNSA, sede Moyendo. La misma que contó con la presencia de autoridades de esta jurisdicción provincial, así como de las autoridades de la universidad. Siendo la primera inversión que realiza una universidad pública, bajo el mecanismo de obras por impuestos. Según Proinversión, lo que se ha dado a conocer a nivel nacional, tanto por medios impresos como digitales. Asimismo, se recibió el pedido de las autoridades y padres de familia de dicha provincia, para aperturar más programas profesionales y programas de certificación continua, para que los jóvenes y la comunidad de la provincia puedan estudiar sin tener que viajar a la ciudad de Arequipa, pedido que fue atendido a través de la resolución del Consejo Universitario número 039-2021, del 18 de enero del presente año, que resolvió, primero, autorizar la ampliación de la oferta académica del programa de estudios de contabilidad de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la UNSA, en consecuencia, el funcionamiento del referido programa de estudios de contabilidad de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras en la filial Moyendo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en la provincia de Islay. Segundo, autorizar el funcionamiento en dicha filial de los siguientes centros de producción, centro preuniversitario CEPRUNSA, Instituto de Informática de la UNSA, InfoUNSA, Centro de Idiomas y la incubadora de empresas HACU Emprende UNSA. Tercero, encargar a la oficina de licenciamiento de la oficina universitaria de calidad, realizar las acciones y trámites correspondientes ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, para el correcto funcionamiento de dicho programa. El día de hoy están presentes aquí representantes de la oficina de calidad para hacer efectiva este, hacer efectivo este tema. En ese sentido, y destacando la inauguración de la filial Moyendo de la UNSA y el liderazgo que ha retomado nuestra universidad, el señor rector planteó la pertinencia de instaurar la Cátedra UNSA, filial Moyendo, proponiendo al Consejo Universitario aprobar la creación y funcionamiento de la referida Cátedra UNSA, filial Moyendo, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la provincia de Islay en el sector pesca, agricultura, comercio exterior, emprendimiento empresarial, economía y finanzas, entre otros temas académicos propios que conlleven al desarrollo económico, social, cultural y humano de dicha localidad bajo la dirección del doctor Alan Carson Benavé Perle Reynoso, natural de la ciudad de Moyendo, actual parlamentario andino, quien se desempeña como profesor principal de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú y a quien a su vez se le otorgó la distinción del profesor honorario de la UNSA según resolución del Consejo Universitario, de fecha 26 de mayo del año 2006. En ese sentido se resuelve autorizar la creación y el funcionamiento de la Cátedra UNSA, filial Moyendo, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en la provincia de Islay y designar como director de la misma el profesor honorario de la UNSA, doctor Alan Carson Bernabé Perle Reynoso, por el periodo comprendido entre los años 2021-2022. Y es por ese motivo que nos encontramos el día de hoy para hacer la presentación de esta reunión. Permítanme invitar ahora a la señorita estudiante Valery Ortiz Sosa, alumna de tercer año de la Escuela de Administración. Valery, por favor. Ante todo, muy buenos días, doctor Roel Sánchez, alcalde Edgar Rivera y a todos, a todo el público. En primer lugar, agradecerles por este nuevo proyecto en beneficio para todos los jóvenes moyentinos. En especial a usted, doctor Roel, por preocuparse por nosotros los jóvenes que hemos estado en condiciones difíciles para estudiar. Gracias nuevamente por estar siempre para nosotros. Y sé que en coordinación del alcalde podremos realizar nuevos proyectos. Más bien, gracias por la cátedra filial Moyendo, que además de nosotros los jóvenes, va a beneficiar a toda la población moyentina para potenciar todas las bondades que tiene nuestra provincia de Isla. Gracias. Gracias a Valery Ortiz Sosa, estudiante del tercer año de la Escuela de Administración de la Facultad de Administración. Precisamente el decano de la Facultad de Administración, quien es nuestro anfitrión esta mañana, es el doctor Tomás García Vargas, a quien se dé luz a la palabra. Doctor Tomás García. Gracias. 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 Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Señor doctor Roel Sánchez Sánchez, rector de nuestra universidad, doctor Alan Jardie Reynoso, invitados todos, el día de hoy estamos presentes aquí en la filial de Moriendo con el objetivo de realizar la conferencia inaugural titulada Economía Digital y Diversificación Productiva para el Desarrollo Sostenible. Este tema, en estos momentos, es un tema muy importante que va a contribuir definitivamente al reforzamiento y desarrollo del sector empresarial, fundamentalmente del sector micro y pequeño empresarial. El desarrollo sostenible definitivamente tiene su base fundamental en el desarrollo de cada uno de los sectores productivos de nuestro país y dentro de estos sectores productivos se encuentran una serie de microempresarios pequeños y medianos cuyo desarrollo contribuye definitivamente al desarrollo económico del país. el día de hoy, entonces, vamos a inaugurar precisamente esta primera conferencia desarrollada a partir de la ponencia de dos importantes conferencistas. Por otro lado, esta participación de la universidad en el desarrollo de Moriendo considero que es muy importante en la medida en que apoya la capacitación, la profesión apoya la profesionalización de la juventud de Moriendo, que en estos momentos tienen la posibilidad de optar por dos carreras profesionales. Administración, que ya tenemos varios años y ya tenemos promociones también de licenciados en administración y ahora vamos a contar también con la carrera profesional de contabilidad. augurales pues a la juventud de Moriendo y al pueblo de Moriendo en general muchas felicidades y éxitos en el desarrollo de su vida profesional a partir del funcionamiento de estas dos carreras profesionales en nuestra Universidad Nacional de San Agustín. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por mis palabras al doctor Tomás García Vargas, de Cámara de la Facultad de Administración. El turno ahora de quien es el director de la Cátedra de la UNSA, Fidel Moyendo y parlamentario andino, el doctor Alan Farley Reynoso. Doctor Farley, adelante. Muy buenos días, un saludo al señor rector, al señor alcalde, presidente de la Cámara de Comercio, autoridades universitarias, del gobierno local, juventud universitaria. Es para mí un honor poder participar en esta actividad. Yo creo que en la historia universitaria o la educación de la provincia se recordará como un hito la inauguración de la filial de Moriendo que hizo la UNSA. La UNSA ha sido la única universidad de regiones licenciada por 10 años, el máximo periodo. Ha logrado una excelencia académica reconocida también internacionalmente. Forma parte de redes de internacionalización, de investigación. Ha generado un salto cualitativo en sus publicaciones científicas, en el desarrollo de la infraestructura. En ese sentido, una filial en Moriendo no solo abre la posibilidad de las carreras con las que inicialmente se están desarrollando, sino abre al mundo la posibilidad de una expansión y un desarrollo de múltiples actividades. Es un extraordinario potencial. Y yo soy miembro de esa comunidad universitaria. Yo soy profesor honorario. Y en esa condición es que hice una propuesta al señor rector. Yo decía, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque actualmente estoy, como ustedes saben, como parlamentario andino que cumple determinadas funciones en julio. ¿Qué podemos dejar? Porque, claro, es un organismo internacional que no tiene carácter vinculante. Hemos tratado de sacar más normativos, leyes, en fin, que lo tratan de impulsar desde los parlamentos nacionales. Pero somos aves de paso. Y termina el periodo y vendrán otros y otras representantes. ¿Qué puede quedar? ¿Qué puede permanecer? ¿Qué podemos hacer formoyendo por mi tierra? Era un poco la pregunta, la reflexión que me hacía yo en todos estos tiempos. Y creo que lo mejor que podemos hacer es dejar en la educación y en la educación superior una instancia que permita seguir formando a los jóvenes, desarrollar capitales, desarrollar capital humano, contribuir al desarrollo de la provincia de la mejor forma posible, estando o no en los cargos. Y algunos o algunas tomarán la aposta después. Pero tienen la filial, ¿no? Las autoridades que están asumiendo en este momento. Habrá continuidad. Ya hay estudiantes que están allí. Y también habrá continuidad y cambios en las autoridades y otros. Pero permanecerán las instituciones. Y yo creo que eso es lo fundamental. El legado que pueda dejar la UNSA en términos de formación y contribución al desarrollo local me parece la mayor importancia. Entonces, ¿qué instrumento podría servir y en la que uno podría continuar trabajando y apoyando, teniendo a los cargos? Y tuvimos la conversación con el señor rector, a quien le agradezco muchísimo y a la UNSA, sobre la posibilidad de la cátedra. Y esta cátedra UNSA, Pilar Moyerno, la cátedra Moyerno para mí, tiene dos objetivos. Es un instrumento, es un granito de arena, pero en dos dimensiones, me parece a mí, principales. Una es la formación. Es decir, contribuir con conferencias internacionales, contribuir con módulos o cursos cortos, contribuir con charlas que eventualmente, si la universidad tiene a bien, reconocer con creditaje y que forma parte de la formación universitaria de nuestros jóvenes, de Moyerno, de Arequipa, de la Legión. Es decir, actividades que ahora se pueden complementar y en medio de esta desgracia que estamos atravesando, y en mi solidaridad con todos los paisanos, familias, y que estamos sufriendo esta situación en toda la región. Pero en medio de esa adversidad, nos hemos visto obligados a utilizar esta virtualidad. Y estas tecnologías de información nos brindan una posibilidad que antes no estábamos utilizando o no teníamos. Y por lo tanto, no tenemos que estar presencialmente, como era mi deseo, que lamentablemente no pude estar allá, pero estamos presentes. Y así podemos generar también cursos, investigaciones, desarrollo de actividades académicas que complementen lo que la región demande, lo que sirva no solo a la formación, sino también al desarrollo local. Entonces, ese es un primer objetivo. Hay un conjunto de Moyendinos, Moyendinas, en el mundo, que son profesionales, y que nos hacen una convocatoria, y muchos se están dispuestos a apoyar. Por supuesto, acá nadie está cobrando, ni mucho menos, y la idea es dar un servicio a la formación. Y estamos seguros que en los campos de literatura, en los campos de ciencia, en los campos aplicados, en los temas de gestión, de manejo, de gerencia y otros elementos, podemos tratar de ayudar en generar contactos y articular con los que la universidad tiene, dado su gran desarrollo y su gran proyección en este momento. Y el segundo objetivo es cómo contribuir de alguna forma al desarrollo local. Es decir, si desde la municipalidad, desde la Cámara de Comercio, se necesitan estudios, análisis, complementos, propuestas, o sea, yo creo que la filial de la URSA puede apoyar de una manera importante la Cátedra, en la medida de sus posibilidades, establecer algún contacto, etc. Yo estoy también en la... y regreso a la Universidad Católica. Tenemos convenios con la Red Perónica de Universidades, con la San Agustín, tenemos convenios con San Marcos, con otras universidades internacionales. Entonces la idea es un poco mover esos contactos, mover esas redes, poner al servicio de la región todos esos contactos acumulados durante tanto tiempo y todos esos vínculos institucionales que tiene la URSA y las instituciones académicas en las que podamos participar. Entonces, terminando, digamos, nos parece que una Cátedra, una formación universitaria trasciende. Esto es un legado que va a quedar para los que tomen la posta y nos parece que lo fundamental que podemos hacer por la región es contribuir a la formación de la juventud. Y esa juventud, que es la juventud del Bicentenario, que tiene que asumir su responsabilidad en estos tiempos difíciles, esa juventud es la que nos sacará adelante, porque este es un país milenario, es un país con historia, es un país que superará estas dificultades como antes en el pasado. Yo quiero terminar solamente reiterando el agradecimiento a Roel, a nuestro estimado rector, que ha hecho una brillante gestión, a las autoridades universitarias, a las autoridades locales, a las empresas, al señor alcalde, a todos mis paisanos, que me da mucho gusto que estén allí también haciendo un gran esfuerzo, un gran trabajo. Y la idea es cómo podemos apoyar, cómo podemos contribuir, sin crear tampoco faltas de expectativas. Hay cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. Pero todo lo que se pueda hacer, lo haremos. Y no de las capacidades propias o locales, sino de todo lo que se pueda apalancar, gestionar, generar con las universidades del país y del exterior, con las instituciones del exterior. Así que yo me pongo a la orden, siempre recordando que dice el vino, que salió, pero que no se fue, que siempre está pensando en su región, está pensando en ustedes y dispuesto a seguir colaborando en este emprendimiento, que gracias a la UNSA se han desarrollado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Alan Farley Reynoso. Director de la Cátedra UNSA, Fiscal Moyendo, como él le ha denominado la Cátedra Moyendo de la UNSA, que podríamos adoptar también como nombre. Muy bien. Quiero ceder la palabra al contador público colegiado Lorenzo Quea Celis, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Moyendo, que además es el coordinador de esta Cátedra en la ciudad. Señor Celis, adelante. Buenos días. Gracias, UNSA, por este espacio que es muy importante para los jóvenes emprendedores en nuestra provincia de Italia. Buenos días. Gracias, UNSA, por este espacio que crea expectativas sobre todo en los jóvenes de nuestra provincia de Islay. ¿Cómo son los emprendedores en nuestra provincia? La mayoría están insertados en actividades económicas, por ejemplo, derivadas de la gastronomía. Hemos visto a muchos jóvenes insertarse con éxito en actividades de restaurantes, chifas, pollerías, es más bar, cafeterías. Y el mar de Moyendo es una opción válida. Es un recurso natural que lo tenemos los 12 meses del año. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué solamente explotamos nuestra riqueza natural dos meses al año? ¿Por qué no miramos un poquito más hacia el sur y vemos que en la punta de Bombón todo el movimiento de gastronomía se inicia el 1 de diciembre? ¿Y por qué no hacerlo así aquí en Moyendo? El verano en Moyendo debe de empezar en diciembre, enero, febrero y marzo. Y realizar actividades, por ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre, Fietas Patrias, Día de la Juventud y empalmar nuevamente con diciembre. Esa es la fuente inagotable de recursos naturales que tiene Moyendo. El mar, las islas, la laguna de Mejía, su gastronomía. Y esta cátedra que inaugura la UNSA es una opción válida para que estos jóvenes puedan ser formados e insertados con éxito en este tipo de actividades económicas. Sobre los emprendedores se ha dicho y se ha escrito bastante. Muchos líderes de opinión, muchos estadistas, mucha gente experimental dice que los emprendedores es sinónimo de sí. Y es una posición válida. Sin embargo, yo sigo pensando que los emprendedores es sinónimo de no. ¿Cómo nace un emprendedor? No tiene trabajo, no tiene dinero y cuando inicia su actividad económica no tiene horario, no tiene vacaciones, no tiene jefe, no paga tributos, no contrata personal, no gasta, sí invierte. Y a estos jóvenes, porque para emprender una actividad económica no hay edad, tenemos que formarlos adecuadamente y formalizarlos. Tenemos que jugarle limpio al país, que ellos puedan tramitar y obtener su ficha RU, su clave SOL, que declaren y paguen sus tributos, que asesoren a sus trabajadores. Y esta es una opción válida, amigos. Y nuestro eterno y sincero agradecimiento a la UNSA, la cuna de mi formación profesional, por eso un eterno y sincero agradecimiento. Hay varias actividades que se pueden repotenciar en verano. Miremos siempre al mar. Debemos desarrollar estrategias económicas, financieras, sociales, culturales, con vista al mar. Y tenemos, Mejía es un ejemplo, cuando cada 28 de julio hace el Festival de la Paraguana. Y esa es una opción que ellos la crearon. Y la han venido poniendo en práctica muchos años. Y la infraestructura que tiene Moyendo es muy importante. Y tenemos una gastronomía interesante. Perú fue declarado durante los últimos años, hasta el 2019, por 8 años consecutivos, el primer destino culinario en el mundo. El año pasado lo hemos perdido. Nos ganó Colombia. Porque Colombia manejó una estrategia tributaria importante. Le bajó los tributos a todo lo que es actividades de gastronomía, hotelería, turismo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que conversar. Y concluyo con lo siguiente. Tenemos que articularnos. Porque todos los planes de trabajo, de gobierno, y que es la suma de voluntades, inteligencia y experiencias, se fortalece por sí solos. Por qué no articularnos con la Municipalidad Provincial de Islai, con la Universidad Nacional de San Agustín, con la Cámara de Comercio, con las empresas exitosas que tienen Moyendo. Y Sur es el segundo puerto más importante del Perú. Y en esa articulación, y si encontramos puntos de coincidencia, cualquier plan de trabajo se puede desarrollar exitosamente, teniendo como actor principal a los emprendedores en nuestra provincia de Islai. Gracias. Muchas gracias al señor Lorenzo Pérez Celis, Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Moyendo. El pasado 5 de enero, cuando inauguramos nuestra sede de Moyendo, el señor Alcalde de la provincia de Islai, Edgar Augusto Rivera Cervera, decía junto a otras autoridades que era necesario que la Universidad tuviera una presencia mayor y más importante en la provincia. Y, señor Alcalde, la Universidad está respondiendo. Venimos hoy con la Cátedra de la UNSA a pedido de ustedes, de ustedes como representante de la población de Moyendo, y por eso que ahora le damos el uso de la palabra para la inauguración esta mañana de la Cátedra de la UNSA que nos congrega. Señor Alcalde, adelante. Doctor Roel Sánchez Sánchez, Rector de la Universidad Nacional de San Agustín. Doctor Alan Félix Reynoso, Director de la Cátedra UNSA, Doctor Parlamentario y Moyendino y Orgullo de Moyendo por todo lo que ha representado en toda su historia. Gracias a Alan. Qué bueno tenerte aquí. Igualmente, Doctor Tomás García Vargas, Decano de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín. Contador público colegiado, señor Lorenzo Quea Celis, Presidente de la Cámara de Comercio y Producción. Distinguida concurrencia. Es un gusto, y como siempre lo hemos repetido, era un sueño tener una universidad en Moyendo y en la provincia de Islay. El sueño de nuestros padres, el sueño de nosotros y ahora de nuestros hijos y ustedes jóvenes que tienen la oportunidad de tener una universidad importante en el Perú y sobre todo en el sur, la UNSA. La Universidad Nacional de la Cámara de Comercio, Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la Cámara de Comercio, ¿Eso qué significa, Doctor? Necesitamos empoderar, ustedes jóvenes, son el cambio. Primero, identificar nuestras fortalezas. Tenemos un valle productivo en el Valle de Tambo. Definitivamente nos va a ayudar a fortalecer a los agricultores, pero también quiero aprovechar y pedirle, Doctor, ver la forma como nos puede guiar. Necesitamos mercados a quien vender el producto. No solamente empezarles, enseñarles a cultivar o mejorar su cultivo. Lo más importante es el mercado en estos tiempos. Los tiempos van cambiando. Igualmente en Islay Matarani, puerto importante a través de un sector pesquero, pero también es una actividad que se extrae. Toda actividad que se extrae siempre tiene un inicio y un fin. Necesitamos concientizar a los hermanos pescadores que necesitan hacer la agricultura o tener realmente manejo mejor de los recursos naturales. No se nos puede acabar, como ya ha pasado con varias especies marinas. Y estas clases que usted ha dado tanto de pesca, agricultura, nos va a ayudar a fortalecer. Tenemos un puerto importante en el Perú y está acá en la región Arequipa. Y la suerte en la provincia Islay. El puerto que lo administra la empresa Tisur. Arequipa debe ver hacia el Océano Pacífico. Necesitamos unir continentes a ver nuestros productos. Majes Iguas es una oportunidad. ¿Por dónde lo tienen que sacar? Por la vía marítima, no existe otra opción. Y aquí en el sur de Perú lo tenemos en Islay Matarani, en el puerto de Tisur. Importante. Ahora, en Moyendo, capital de la provincia Islay. Muchos nos han hablado de sueños grandes de industria. Industria en un lugar que ni siquiera tenemos agua cercana o tierras a donde llegar. Son sueños que a veces han confundido nuestros antecesores. Pero los sueños hay que tenerlos, es cierto. Pero es totalmente importante ubicarnos. Moyendo tierras agrícolas. Estamos hablando como ciudad, como capital de la provincia, como distrito. Moyendo. No tenemos zonas agrícolas. Se nos acaba prácticamente kilómetro 8,5 o 10, que estamos justo con Mejía. Igualmente hacia el lado de Matarani. Ganadería, nunca hemos sido fortaleza en ganadería. La agricultura, definitivamente en nuestro Valle de Tambo. La pesca, Islay Matarani. Industria tendrá que estar cerca al puerto. Por la distancia. O autoindustria en nuestro Valle de Tambo. Si no nos ubicamos, si no vemos nuestras fortalezas, que tenemos lo más precioso que nos ha dado naturaleza. El mar. Nuestras playas. Nuestras caletas. La actividad turística es una actividad que va a ayudar a fortalecer. Sabiendo que la pesca son actividades por temporada. Prácticamente empieza en noviembre, diciembre con el caucao, el volador, el perico y la pota prácticamente se ha ido. La agricultura igualmente es temporal. Se siembra y luego se cosecha. ¿Y qué pasa con los otros meses? No tenemos que comer. La actividad turística te va a ayudar a hacer turismo vivencial en el Valle. Turismo vivencial en Islay Matarani. Justo hemos estado hace dos días con el gobernador paseando en bote y se ha comprometido realmente a tratar de impulsar. ¿Qué necesitamos? Empoderar. Necesitamos creer que podemos. ¿Y cuál es la herramienta? Las cátedras, doctor. Lo que usted nos está dando. Los cursos. Capacitarse. No solamente terminar jóvenes una carrera para tener como objetivo llegar tal vez a una empresa pública donde su objetivo sea tal vez salir del trabajo tres y media, cuatro de la tarde y ser estables. Y se acabó su visión. No. Necesitamos creer que necesitamos capacitarnos. Necesitamos dejar algo. Necesitamos dejar huella en nuestros hogares, en institución, donde estemos. Y la única herramienta que hay son a través del estudio. Y si tenemos la suerte de tener una universidad que nos va a dar esas herramientas, le agradecemos mil veces al nombre de toda la provincia de Islay, doctor Roel, por esta iniciativa y a todo su grupo que nos acompaña. Muchísimas gracias, doctor, por todo ese ímpetu. Y volver a recalcar a los hermanos de la provincia Islay, no esperemos que venga el gobierno central, que prácticamente hemos tenido cuatro presidentes de la República estos últimos años. No esperar que cambie el presidente, que cambie el ministro, que cambie el gobernador, que cambie el alcalde. Cambiemos nosotros. Y de nosotros depende el cambio. No hablemos de corrupción hacia lo más arriba. La corrupción empieza desde abajo, desde los sectores básicos. Cuando uno cobra 50 centavos más, cuando le pesas menos, cuando le engañas, establezca un plato. O cuando uno se esconde y no hace sus tareas o hace estudios. Viene desde abajo. Nos hemos malacostumbrado a culpar a los demás, echar la culpa a los demás. Y no aceptamos el error. Entonces, la educación, eso nos va a cambiar la visión. Por eso, desde ya, impulsar a la juventud, a la niñez. El cambio va de la niñez. Necesitamos el cambio de actitud, de cambio de pensamiento. Los recursos naturales, yo les aseguro que no existe un país más rico que el Perú. Y una provincia tan diversa como la provincia de Islay. Solamente agradecer a Dios por la oportunidad que nos da. Volver a agradecer a usted, doctor, que representa institución fuerte en el Perú. Fuerte a través de toda la cátedra universitaria. Las puertas están abiertas y seguir trabajando siempre en beneficio de la población. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor alcalde de la provincia de Islay. También es de Augusto Rivera Cervera. A darle luz a la palabra al doctor Roel Sánchez Sánchez para la inauguración de la cátedra UNSA Final Moyendo. Indicarle, doctor, que son 226 participantes inscritos para la cátedra, que seguirá a continuación. Adelante, doctor. Muy bien. Muchas gracias, licenciado Carlos Zanabria. A nombre de la Universidad Nacional de San Agustín. A cada uno de los presentes, nuestro cordial saludo. Y en especial, saludar la presencia del doctor Alan Faile Reynoso, quien es director de la cátedra UNSA, filial Moyendo, periodo 2021-2022. Señor Edgar Rivera Cervera, alcalde de la provincia de Islay. Señor Lorenzo Quea Celes, presidente de la Cámara de Comercio y Producción Moyendo. Doctor Tomás García Vargas, decano de la Facultad de Administración de UNSA. Señor Juan Bernedo, representante del alcalde de la Punta de Bombón. También saludo a la presencia, en representación del alumnado de la filial Moyendo, a Valide Ortizosa, alumna del tercer año de administración. Señor doctor Roberto Gamero, jefe de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social. Autoridades gubernamentales, políticas de la provincia de Islay, que nos forman con su presencia. Autoridades académicas, administrativas de UNSA, amigos de la prensa, presentes en este recinto universitario. Queridos alumnos, público presente que nos acompaña a través de los medios virtuales. Para la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es muy grato estar el día de hoy presentes en este recinto universitario. A fin de confirmar el compromiso que tiene UNSA con el cumplimiento de sus fines y funciones académicas universitarias. Partimos de algunas premisas. La universidad está conformada por estudiantes, docentes y graduados y su personal administrativo. La universidad tiene que ser agente de cambio económico, social, cultural. La universidad debe responder a su tiempo y su medio donde actúa. Por lo tanto, ello implica que la universidad tenga una presencia local, regional, nacional y global. Pero también la universidad debe garantizar la continuidad del servicio educativo. Y allí nuestro primer llamado a nuestros estudiantes, a nuestros graduados, a nuestros egresados y a toda la población de la provincia de Islay. Y la reflexión es la siguiente en este llamado, que la capacitación permanente es vigencia profesional. Y estar profesionalmente vigente implica ser competitivo. Y ser competitivo determina que el éxito está asegurado. Y por lo tanto, la universidad nacional de San Agustín está comprometida con garantizar la formación integral de sus estudiantes. Con garantizar los programas de formación continua. Ahí están los programas de segunda especialidad. Ahí están los programas de maestría, los programas de doctorado y también los programas de diplomado y programas de certificación continua progresiva. Y una de estas actividades, tal cual lo ha mencionado el doctor Alan Faile, es la cátedra UNSA filial Moyendo. Imagínense, nosotros, un poco para impulsar la presencia del Perú a nivel global, hemos hecho una alianza estratégica, la Universidad Nacional de San Agustín, la Universidad Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y hemos suscrito un acuerdo con la Universidad de Salamanca, a través de su rector actual, el doctor Rivero. ¿Y qué tenemos allí funcionando? La cátedra Perú. La cátedra Perú. Y esto nos permite llevar, entonces, a dar a conocer lo que hacemos en el Perú, nuestro pasado, nuestra historia, nuestro presente, y cuál es la proyección en la perspectiva del desarrollo del Perú. Y cuando nuestro gran amigo, Alan Faile, toma conocimiento de que hemos inaugurado ya la infraestructura, el equipamiento, en el mes de enero del presente año, de la filial Moyendo, y él dice, yo como Moyendino, además, como profesor honorario de UNSA, considerando que en el marco de la ley universitaria 30-220, tenemos tres tipos de docentes, de profesores. El profesor ordinario, en su categoría de auxiliar asociado principal. El profesor extraordinario, y dentro de ello está el profesor emérito, el profesor honorario, y ahí está el doctor Alan Faile, y el otro es el profesor contratado. Entonces, el doctor Alan es parte de la comunidad universitaria agustina en su condición de docente honorario, y además, en su condición de haber nacido en esta ciudad tan hermosa, con mucho potencial como el Moyendo, pues me dice, algo tengo que hacer. Bueno, inmediatamente, no demoramos, constituyamos la cátedra UNSA filial Moyendo. Y tú, Alan, vas a ser el director, asumes el reto. Bueno, ahí estamos, no hay ningún problema, y ese es el compromiso que ha asumido el doctor Alan. No dudamos en llevar entonces esta propuesta al órgano máximo de ejecución de la universidad y toma de decisiones, como es el consejo universitario, y fue aprobado. Y hoy estamos dando cuenta, ya no de una propuesta o de una idea, sino de algo que es real, y que probablemente, en el devenir de la historia, no le demos la dimensión hoy de lo que significa esta cátedra UNSA filial Moyendo. En el tiempo valoremos. Y como lo decía el doctor Alan, aquí hay dos objetivos centrales. Uno que tiene que ver con la formación integral, con la oferta educativa de excelencia, con la continuidad de la formación, pero no necesariamente a nuestros alumnos regulares, sino dirigido a los diferentes sectores, como lo mencionaba también el señor alcalde de la provincia de Islay. Al sector pesca, agricultura, ganadería, comercio, turismo, y todo eso. Y en todas estas actividades se necesita de capacitación. Y allí, entonces, estaremos nosotros para atender. Y para eso es la cátedra. Pero no solo para poder dar la teoría, sino desarrollar competencias vividas a nivel regional, nacional e internacional. Y como lo decía el doctor Alan, ahí están las alianzas estratégicas que no solamente tiene UNSA, sino también nuestros socios. O en este caso, el doctor Alan es profesor principal de la Pontificia Católica del Perú. Tenemos convenios entre instituciones, pero también formamos parte de la red peruana de universidades, RPU. Pero también hay alianzas internacionales. Entonces, queremos que esos profesionales, y hoy más que nunca, aprovechando de estos desafíos de la virtualización, que para nosotros constituye una oportunidad, tener la presencia, como lo vamos a tener el día de hoy, por ejemplo, de la Magíster Maite Vizcarra, quien es especialista en gestión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en Noruega, Costa Rica y Perú. Y en esa perspectiva, entonces, nos abocaremos a esta capacitación, pero también a concretizar el segundo objetivo, que lo ha resumido muy bien el director de esta cátedra, que es desarrollar competencias en la práctica, vinculadas al emprendimiento, a generar empresas, vinculadas a potenciar todas aquellas competencias, habilidades, destrezas, que ustedes tienen y que necesitan, entonces, llevarlo a la práctica. Y en esa perspectiva, desde UNSA, estamos comprometidos a ser agentes de cambio, económico, social, cultural, y contribuir al desarrollo. Y si es esa mirada que tenemos al desarrollo humano, que mejor, porque en eso estamos comprometidos. Y si miramos más allá, a humanizar la sociedad, eso es lo que tiene que hacer UNSA, pero todos en conjunto. Por lo tanto, esta cátedra UNSA será vital para articular el desarrollo económico, social, pero a partir de los actores directos. Tanto en el sector privado, ahí está la Cámara de Comercio, ahí están las diferentes asociaciones, ahí están los diferentes sectores económicos, como en el sector público. Ahí está la municipalidad provincial, las municipalidades distritales. Porque estamos convencidos nosotros que la academia no debe trabajar en forma aislada, sino que la academia tiene que trabajar en alianza estratégica con las instituciones del propio Estado. Ahí está, entonces los ministerios, ahí están las municipalidades provinciales, distritales, gobiernos regionales, pero también con la empresa privada responsable, con las instituciones de la sociedad civil. Y a partir de ello, contribuir a dinamizar el desarrollo. Y desde UNSA tenemos nuestra incubadora de negocios, tenemos nuestros programas de responsabilidad social, tenemos el primer parque científico-tecnológico que fue inaugurado en diciembre del año 2020, creado por ley 31067, que declara de interés nacional y de interés público la creación del parque científico-tecnológico de Arequipa, administrado por UNSA. Y entonces también, a partir de nuestras investigaciones en los diferentes sectores, pues propiciaremos innovación, desarrollo tecnológico y lo más importante, la transferencia tecnológica. Y obvio, en las investigaciones de las humanidades, habrá la innovación y la transferencia del conocimiento. Por lo tanto, una vez más, hacer el llamado a las autoridades de la provincia de Ilai, para que en forma conjunta podamos trabajar y en el marco de esa alianza estratégica, ser agente de cambio y desarrollo. Agradecer la voluntad, porque el hecho de que el señor alcalde esté presente hoy en la inauguración de esta cátedra, evidencia el compromiso y la voluntad que tiene la autoridad, a nivel de gobierno provincial, de ser parte del conjunto de estas actividades. Y también, allí en esa perspectiva, como parte de esta comunidad académica, hemos designado al CPC, Lorenzo Quea Cenes, el coordinador de esta cátedra, UNSA Filial Moyendo, para que conjuntamente con nuestro director, el doctor Alan Jaiver Reynoso, se pueda articular. Por ejemplo, la próxima actividad que vamos a hacer es el 7 de abril, donde ya les daremos a conocer el tema y lo importante. Pero también, permítame agradecer el día de hoy, a nombre de UNSA, y en especial a nombre de UNSA Filial Moyendo, al doctor Alan Fayde, por su primera contribución. Bueno, anoche terminamos de imprimir este libro, denominado Hacia una estrategia de desarrollo sostenible para el Perú del Bicentenario. Alan Fayde Reynoso, impreso por la editorial UNSA, un tiraje de 500 ejemplares. El día de hoy, cada uno de los presentes se llevará un ejemplar. Será distribuido en forma gratuita, tal cual lo hemos coordinado con el autor, y también entregaremos a las autoridades de la provincia, a los empresarios, y en Arequipa también será distribuido. Es parte del inicio de esta cátedra UNSA Filial Moyendo. Por lo tanto, nos sentimos muy contentos y esperamos que a fin de año, el resultado de esta cátedra, en el marco de la certificación progresiva y la formación continua, pues veamos ya los frutos, los resultados esperados en lo que significa el rol de la Academia. Una vez más, señor Alcalde, muchas gracias por su presencia, señor Presidente de la Cámara de Comercio y a todas las autoridades. A nombre de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y en especial a nombre de la filial Moyendo de UNSA, declaramos inaugurada la cátedra UNSA Filial Moyendo. Muchos éxitos, muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, al doctor Roel Sánchez Sánchez. El libro Hace una Estrategia de Desarrollo Rostenible para el Perú del Bicentenario, el doctor Alan Farley Reynoso, es un trabajo que sistematiza reflexiones de cinco años de elección en el Parlamento Andino, y es la visión que se tuvo para la elaboración de instrumentos normativos y documentos base e insumos utilizados para tal fin. Asimismo, recoge lo discutido y analizado en diálogos con expertos y diferentes actores económicos y sociales en todo el país, en foros nacionales e internacionales organizados con ese objetivo. Este es el documento que se les entregará a todos y cada uno de ustedes y a nuestros estudiantes también de la filial y será distribuido por las autoridades. Gracias, por favor, si podemos ponernos para una fotografía con... ¿Podemos poner de pie con una fotografía, doctor Tomás, por favor? Ahí, ahí va, colegas, por favor. Sí. Y... Con esta presentación, concluimos la primera parte del lanzamiento. El doctor Alan Farley también participa, por su caso, de la producción. Él está desde Lima. Y... concluimos la primera parte de la actividad, porque de inmediato nos vamos a enlazar con la Magister Maite Pizcarra, experta en gestión de proyectos de CTI en Noruega, Costa Rica y Perú, para, en este caso, la conferencia virtual Economía Digital y Diversificación Productiva para el Desarrollo Sostenible. Reitero, ahí participan 296 personas que han sido... han registrado su participación. Nosotros nos enlazamos con ellos y concluimos aquí la conferencia con la participación de los señores periodistas. ¿Hacemos preguntas desde el público o desean hacer entrevistas directas? Directas. Adelante, por favor. Por favor, buenos días. Me permite. Doctor Rosario Sánchez, yo le iba a dar un buen día a los señores que no estamos oyendo. Respecto a lo que se ha mencionado en la inauguración y al inicio de la cátedra, el abuelo que estamos oyendo, hay una consulta. ¿Cuál es el mecanismo que se va a conocer de parte de los estudiantes y la población para poder participar de esta formación, de esta capacitación? No he explicado todo, pero esta parte es la que me gustaría hacer. Gracias. Muy bien, con mucho gusto. Tal cual lo explicaba el doctor Alan Payle también. Nosotros tenemos aquí un coordinador que va a estar a cargo del contador público colegiado, Lorenzo Quea, y a partir de él, habrá un conjunto de actividades académicas orientadas a los diferentes sectores económicos que dinamizan la economía que es muy bien, para ver el tema de la capacitación. Estos serán convocados con la debida anticipación, en algunos casos serán en forma virtual, sobre todo si hablamos de capacitaciones internacionales, en otros casos serán en forma presencial, y esta cátedra también tendrá algunos cursos y programas de más alcance. de la cátedra. Pero a la vez, a partir de la cátedra, conjuntamente con las autoridades de UNSA, llámese decanos de las diferentes facultades, administración, contabilidad, o directores de escuelas, como turismo, hotelería, ingeniería pequera, o industrias alimentarias, o ciencias de la nutrición, o algún director de las carreras, articularán para poder nosotros desarrollar competencias, orientar ahí nosotros, ya actividades más concretas, y también impulsaremos nosotros lo que implica el desarrollo del emprendimiento. Muchos adultos mayores, muchos jóvenes, muchas personas, probablemente por la zona de la vida, han dejado de ejercer su profesión y tienen un conjunto de ideas. Entonces nosotros, como UNSA, a través de nuestra incubadora de negocios, le daremos la asistencia técnica, la capacitación, a través de CACO Emprende UNSA, en la fase, que se llama de preincubación, o incubación, o ya, la asistencia misma, en lo que respecta. Como decía también el señor alcalde, por ejemplo, un pedido, no solo, es importante, dar la asistencia técnica, en la preparación de suelos, en la preparación de semillas, si hablamos en la agricultura, o en el proceso mismo productivo, vinculada a las labores culturales, sino también, en el tratamiento cosecha, post cosecha, si hablamos allí. Y lo más importante, en el tratamiento post cosecha, viene el tema de la cadena de la comercialización. Entonces, habrá capacitación, y habrá asistencia técnica especializada. Y lo mismo, en la pesca, lo mismo, con nuestros socios, que tenemos en el Ministerio de la Producción, o la propia Marina de Guerra, articularemos un conjunto de actividades. Ese es el mecanismo. Y aparte de ello, la certificación, de preferencia, no va a tener costo. Esto es, la raíz, y el eje principal, de esta cátedra. Toda capacitación, no va a tener costo. Para poder precisar. Y en relación a nuestros alumnos, ellos se articularán, ya con los programas mismos, que desarrollamos desde, la propia Universidad Nacional de San Agustín.